Oye, y hemos hablado mucho de viajes físicos, me gustaría hablar un poco de viajes espirituales que hayas tenido. ¿Cuál fue tu primera experiencia que quisieras destacar? ¿A nivel con ceremonias y así? Sí, sí. A ver, voy unas cuantas por destacar, todas han sido diferentes. En cada persona eso es diferente y también según cada cual es... O sea, me refiero a cada persona es diferente y según la experiencia, cada una de las experiencias de una persona, según cómo tú te encuentres y demás. También es diferente, pero además un tercer punto, yo todas las veces lo he hecho en América con culturas indígenas, en la selva, en las montañas, entonces dependiendo también... La ayahuasca, por ejemplo, se cocina de diferente forma dependiendo de las familias indígenas con las que lo tomes o la cultura o la tribu, como se llame. Incluso también el contexto en donde lo haces, según están cantando o con instrumentos o lo que sea, también es súper diferente. Entonces, para mí ya no solo es el valor de tener una de esas experiencias con enteógenos o ayahuasca o el bufalvarius o el yopo, sino también todo ese contexto cultural. O sea, para mí la experiencia no es solo el viaje en sí, sino todo esto que lo rodea. El vivirlo según cómo esos indígenas lo conciben y para ellos es súper interesante, o sea, es súper importante eso. Hay algunas culturas en concreto que no es que lo hagan por pegarse un viaje un día, es que no conciben la vida sin eso. Es como su sanación y tienen diferentes formas de tomarlo. Según los problemas mentales o físicos que ellos tengan, lo toman de una forma o de otra. Y unas fiebres fuertes también las pueden curar con eso tomándolo de otra forma. Y las ceremonias las pueden usar para una cosa o para otra, incluso para sus cacerías o ver dónde va a haber más animales en la selva. O simplemente por ellos como experiencia en familia. Hay algunas que a los niños se les da desde los seis años u ocho años en la selva. ¿Sí? ¿Con seis años? Sí, sí. ¿Alguna de ellas que tú digas, la podría incorporar, no igual en mi dieta mediterrania, pero, coño, para mí me serviría? O sea, a ver, para mí todas ellas son súper interesantes. También queda una compañía, un estilo de vida, un momento, lo que sea, entiendo. Sí, o sea, a ver, si hay algunas diferencias según la cultura indígena, también hay similitudes en la mayoría. Y es como para sanarse. ¿Y lumbararse también de cierta forma? Sí, sí, para ellos muchas veces son estas cosas que, bueno, no sé, pues es abstracto un poco según te lo cuentan, ¿no? Cómo los chamanes supuestamente conectan con espíritus de animales y cómo saben dónde va a haber cacería al día siguiente. Muchos de ellos también, según sus sueños, salen a la selva o no, porque según lo que ven en los sueños se interpretan esto o lo otro. Entonces, a ver, yo que llego desde fuera no soy capaz de entenderlo o introducirme hasta el punto en el que ellos sienten eso. Pero para mí también es súper interesante. La ayahuasca la he tomado unas diez veces, algo más, igual. Según la vez que la he tomado ha sido diferente. Y si lo haría más, por supuesto que lo haría más. Diecia de servicio, yo creo. Eso ya depende de las personas. Yo siempre que vuelvo con ellos, tomo con ellos. O sea, yo no he estado nunca en una cultura indígena que ellos tomen y yo no tomar. Entonces, yo estoy en mi casa y estoy perfectamente. No es que necesite tomarlo. Pero si yo estoy con ellos en la selva y ellos toman, yo tomo con ellos. Entonces, a la siguiente vez que vuelva a estar en la selva y ellos tomen, yo tomaré con ellos. Para mí sí que es muy interesante. Pero claro, ya aquí no sé. ¿Y cómo fue la primera vez? O sea, si puedes describir el viaje de ayahuasca que más te haya gustado o que más interesante haya sido. En mi primer viaje, por ejemplo, que fue en Colombia, tuve visiones sobre personas que yo quería y gente cercana. Y una visión sobre mis padres y demás que sin entrar mucho, pues bueno, sí que me, no sé, digamos, te conecta un poco con cosas, en ese caso, con cosas mías propias que yo no me había dado cuenta. Y bueno, viví unas visiones, no solo visiones por lo que ves, sino por lo que siento. O sea, te meten una especie de experiencia que en ese caso, pues bueno, fue visiones de familiares y cosas cercanas. En otros casos ha sido completamente diferente y de hecho no es como una droga en sí al uso, como uno se la imagina. Para empezar, yo no le llamo droga porque por supuesto que lo es en el sentido de que te altera la mente, altera tu consciencia. Entonces, si una droga es eso, es una droga. Pero también se relaciona con otras cosas, con adicciones y cosas negativas que te haga daño. Entonces, esto como tal no te lo hace. Otra cosa es si las personas, como en España, hay algunos grupos que casi parece secta ya. Falsos chamanes. Entonces, ahí el problema no es la ayahuasca, es cómo se está empleando, quién te la está dando, los intereses u objetivos de esa persona que te lo está dando, lo que él quiere conseguir con que tú lo tomes a lo suyo. Entonces, puede haber muchas cosas que te hagan daño de todo eso, pero no es la planta en sí. Entonces, en estos lugares, en Amazonas, en América, que no hay este rollo sectario que igual puedes encontrar en algunos grupos en España, es, pues eso, para ellos es... Es que la imagen que hay en España en otros sitios del mundo y la imagen que hay allí no tiene absolutamente nada que ver. Y esta gente que ha hecho estas cosas en España precisamente lo ha empeorado mucho más, ¿no? Ahí, para ellos, es algo esencial, básicamente. Hombre, la respuesta bastante más explicativa. Que vino Marina ayer, que también nos comentó un poquito sobre su experiencia tal. Me parece curioso, porque al final esto tiene que ser una experiencia muy, muy... O sea, no me imagino un viernes con colegas y tal, no. Es rositio, un chamán... No es un porrillo, es una experiencia. ¿Para ti fue un antes y un después? O sea, a ver, es que tampoco es el momento de que lo tomas y ya. Es toda una preparación para ese momento en la cual tú tienes que intentar llegar un poco limpio a nivel de la dieta que llevan esos días, de no alcohol, de no sexo, de no drogas, también los días de después. Entonces, es pues todo en general. Y bueno, a lo que decía antes de las drogas que se me había ido, también uno concibe lo que es el consumir drogas como que la droga hace un efecto. Y si tú consumes esto, te hace esto. Y si tú consumes más, pues te hace más. Esto lo digo porque con la ayahuasca, por ejemplo, no es de esta forma. Tú puedes tomar la misma cantidad de al lado y que a ti no te haga nada y que a él le haga... O sea, que le afecte fuerte, fuerte. Incluso puedes tomar una un día y que te haga algo... O sea, que te agarre fuerte y tomar esa misma de una semana y que no te haga nada. Y como no te ha hecho nada, tomar una vez más, otra vez más, tomar tres veces más que la anterior y que aún así no te haga nada. O sea, la explicación de esto en sí yo no lo sé porque no tiene tanto que ver con cómo tú estés. O sea, una vez o dos que te actúe diferente vale, pero en sí lo que sientes es que no tienes ni idea de si te va a hacer, si no, si va a ser más físico, si vomitarás, si no, si va a haber visiones, si no. No tiene nada que ver una vez con otra y por eso se dice lo de no ir con expectativas. Porque si tú vas completamente mentalizado de que quieres esto, quieres ver esto, probablemente tú mismo vas a bloquear todo. ¿Y has pasado algún mal viaje con experiencia? Ninguno. No, porque he podido ver visiones que me agradaban más o menos, pero yo considero que el mal viaje no del todo, pero bueno, también en parte uno mismo se lo crea. Porque si tú ves algo malo, tu mal viaje no es que hayas visto eso, sino cómo tú reaccionas a eso. Entonces, por eso digo que el mal viaje uno se lo crea, porque si aunque estás viendo cosas que no te agradan, estás relajado con esas cosas y sabes el contexto en el que estás y lo que es eso y qué va a pasar, no tiene por qué ser un mal viaje. Puede ser un viaje que no te agrade y que no te haya gustado, pero un mal viaje como estos de terror y de psicosis, eso es cómo reaccionas tú a lo que estás viendo. Entonces, por eso siempre he estado muy tranquilo. ¿Es una experiencia paranormal en uno de estos momentos? Porque al final mucho de estos es conectar con almas o visiones y tal. A ver, sí me ha hecho... O sea, en sí las cosas que más han sido a nivel de... O sea, no sabría cómo explicar mucho porque son sensaciones de lo que uno siente, pero claro... ¿Te ha cambiado la visión? Es decir, tú, por ejemplo, antes de tus experiencias, pues dices, vale, yo creo en la energía o creo en Dios o no creo en las almas o... ¿Hay otra versión de ti? ¿Ha cambiado algo? A ver... Porque yo creo que si yo hiciese alguna de estas experiencias y conectase con ciertas cosas, obviamente me plantearía también... Pero depende... O sea, a ver, por ejemplo, es que el... Eso ya depende de cada uno. Yo no digo que no haya gente a la que la vida se la ha cambiado por completo. Pero muchas veces entra también en ese cliché de, me ha cambiado la vida, ahora soy mejor, ahora me ha cambiado... Eso creo que también le hace un flaco favor a lo que es eso, porque eso no es eso. O sea, si tú no quieres, si tú no pones de tu parte, tú puedes ver... Hay mucha gente que quiere que le cambie la vida, que quiere buscar ahí una solución, una respuesta, ¿no? Y yo conozco gente que ha visto también ciertas cosas y si tú no haces nada con esa información o con esa experiencia, si tú después no trabajas en intentar ser mejor o lo que has visto que te diste cuenta que no hiciste bien, pues si a la siguiente vez lo haces mal igualmente, ¿de qué te sirve que lo hiciste? O sea, no te sirve de nada. Conozco gente que es una persona y que sé que toma eso continuamente y conozco gente... O sea, me refiero que es que te cambia la vida, pues no lo sé, habrá quien lo haya interpretado de esa forma y no digo que no y habrá gente que haya sido la experiencia más cotidiana del día y que para ellos no haya significado nada. Yo sí he tenido ciertas experiencias en las que después he hablado con ciertas personas porque me he dado cuenta de unas cosas u otras y no sé si me hubiera dado cuenta de esas cosas del pasado si no hubiera sido en esos viajes, pues no lo sé, pero la realidad es que me di cuenta en esos viajes. Después he tenido otras experiencias también que, bueno, es difícil de explicar y tampoco tengo ninguna conclusión al respecto, pero te hace sentir la selva y esos lugares de otras formas. Como empiezas a viajar por los sonidos de la selva, porque la selva tiene muchos sonidos de insectos y de anfibios, de ranas. He oído jaguares que no me los inventó. O sea, he oído jaguares que estaban ahí en esos momentos. Entonces, empezar a viajar con esos sonidos de la selva y cómo te empiezas a sentir, cómo a sumergir en esas selvas. No es ninguna conclusión de esto, no te cambia la vida esto, pero tus sensaciones, las conexiones, tú al día siguiente te levantas o yo, por ejemplo, me levanto y considero o parece que tienes mucho más vínculo con esos lugares. También son experiencias que a veces es difícil de explicar. Yo he estado en la selva por la noche, que se hace por la noche esto, y no ver absolutamente nada y de repente que me agarre fuerte, que ha sido en la última vez, que fue hace cuatro meses o así, en Ecuador, y la selva era completamente blanca. El cielo era blanco, como a plena luz del día, en pleno sol, y yo veía completamente a las personas que andaban entre los árboles y yo sabía que hace una hora no veía absolutamente nada. Yo veía el negro absoluto. Entonces, esto probablemente, tampoco digo que sea mágico, si las pupilas las tengo ahora como un búho, porque me ha causado eso físicamente. Me refiero que es que tampoco haya, no, con todo esto voy a que no siempre me voy a lo espiritual, yo intento siempre darle una interpretación más, o sea, racional o como le quieras decir. Pero hay ciertos momentos en donde resulta difícil eso. Entonces, no entro a decir que es algo mágico y que te cambia la vida, pero considero que muchas personas, incluso del aspecto de la ciencia, que hablan en contra de eso, creo que ellos tampoco tienen prueba muchas veces de poder negar al completo eso. Entonces, yo no pondría la mano en el fuego ni para una cosa ni para la otra, básicamente. ¿Te deja mucha resaca eso, tío? Yo pensaba bien, no quería preguntarlo. O sea, ¿cómo te levantaste al día siguiente? ¿Estás activo? ¿Estás normal? Hombre, es una mezcla... Es una jodienda. No, es una mezcla porque, a ver, tú te sientes, sobre todo psicológicamente y demás, con mucha energía. Normalmente yo siempre me he levantado muy, muy bien y con ganas de todo. Pero también llevo un par de días o un día como mínimo sin comer nada. O sea, incluso puede ser que esa noche he estado vomitando. Entonces, la realidad es que puede que estés débil físicamente, pero a nivel de energía, o sea, tú emotivamente, digamos, emocionalmente, estás con mucha energía. Después os decía que depende un poco. Te puedes notar cansado a nivel físicamente, pero, o sea, yo nunca me he despertado peor de lo que me acosté el día antes, básicamente. En esos casos.